Yo mentí en la investigación. Mira, yo también mentí. Sí, pero yo mentí porque tú, tú me convenciste que era lo mejor. Ah, claro, yo estaba equivocada, ¿no es cierto? Yo pensé que tú estabas tratando de protegerme. Pero si eso es lo que hice, Rafael, es exactamente lo que estaba haciendo. ¡Mentira! Estabas protegiendo a Bruno. Siempre estuviste protegiéndolo a él. Tienes idea de lo que estás hablando, ¿eh? Y por favor, oye, contrólate. Te lo pido. Porque mira cómo te pones cada vez que te nombran a Zenilda. No sé, yo creo que tal vez esta mujer se aprovechó y... Sí, quería sacar plata. ¿Pero por qué le iba a pagar Bernardo? Seguro que le sabe algo. Mira, yo creo que Zenilda trató de sacarnos plata a todo lo que tuvimos en los tranques esa noche. Sí, sí, sí. Con alguno los consiguió. ¿Pero por qué con Bernardo? ¿Por qué él? ¿Tú crees que le sepa algo a Bernardo? ¿Algo que lo esté obligando a pagar? Nosotros estamos muy bien con Alfonso. Él me quiere. Ah, ¿y tú quieres su plata? No. No. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Él es un buen hombre, Madrina. Sí. Un buen hombre. Un buen hombre cuando ha estado mintiendo y engañando a sus amigos. Y dice que no fue allá cuando sí estuvo allá. Ella era muy joven. Fue un error. Ah, ¿para qué más? Pues todos nos podemos equivocar alguna vez, ¿no? ¿Y la muerte de Sara? ¿También fue un error? ¿Y está seguro que no estaba protegiendo a otro? ¿O a otra? Dentro de lo que se puede estar seguro. Sí. Gastón, usted quería a Sarita, ¿verdad? Era buena conmigo la Sarita. Entonces, ayúdeme a vengarla. Vino a verme porque necesitaba plata. Hablamos del crimen. Eso es una maldición. Todos los que estuvimos en esa fiesta siempre vamos a terminar hablando de ese maldito crimen. Estoy desesperado, Leonardo. Creo que sé quién mató a Sara. ¿Y nunca se casó? Sí, se casó. ¿Y sabe con quién? Un hombre re bueno, hija. Miren, se enamoró de ella y la persiguió, la persiguió hasta que ella aceptó casarse con él. Un sureño con harta plata, pues. Bueno, nosotros estamos pensando en irnos al sur. ¿Ah, sí? ¿Usted no tiene la dirección? Mire, hace como 15 años me mandó una postal. Voy a ver si se la ubico por ahí. Si tienen suerte. Ya, ya, ya. La cenita apareció y fue a bailar a Bernardo. ¿Qué le dijo? Le dio una pista tan clara que Bernardo ahora sabe perfectamente bien quién fue el que mató a Sarita. ¿Quién la mató? No me lo dijo, pero él lo sabe. Elisa, por favor, no hagas una tontera. Yo te voy a esperar todo el tiempo que sea necesario, pero por favor, no hagas una tontera. ¿Y ahora te tocó a ti? Oye, ¿hasta cuándo va a andar pololeando con dos cabros? Eso no es bonito. Se arma un lío que no lo entiende nadie. ¡Florita! ¿Sí? Si usted tuviera que elegir entre él y yo, ¿con cuál de los dos se quedaría? Con ninguno de los dos. Porque a ti te mueven con el dedo, chico. Cuando salen con el otro, vuelven con la cara larga. El otro día levanté el teléfono. Fue ese día cuando usted me pilló y me retó, ¿se acuerda? Sí. Bueno, entonces escuché que le estaban diciendo al caballero... Ahora tratemos, por favor, de que el domingo las cosas salgan lo mejor posible. Bueno, mañana terminas de hacer las compras, entonces... No te estoy hablando de las compras, sino de Rodolfo. ¿Sabes con lo que ha salido ahora? Que quiere invitar a Elisita a almorzar el domingo. Y eso sí que no, Teresa. Por favor. Todo culpable tiene derecho a saber de qué se lo acusa Bernardo. ¿Qué supiste? ¿Qué te dijeron? Si yo fuera capaz de contar lo que me está pasando... Ya lo habría hecho. Bien. Bien. Lo sé. Lo sé todo. Lo sé todo. En un mundo de mentiras bellas, donde reinan los destinos paralelos Me encontré en el reflejo de unos ojos bañados De profecías de muerte y condena Si es lo que me espera hoy, entonces tomo posesión de esta ansiedad Para descubrir a tu país, necesito ganar de Dios en la ciudad ¡Suscríbete al canal! Y me lo dijo así, sin más ni más No, si Olivia tiene su carácter, sí Es bien seca ella A mí me gustan las mujeres con carácter ¿Hoy no has contado si la conquistaste? No, todavía no Es que es muy difícil Yo creo que tú todavía no haces lo que ella quiere Sí, puede ser Pero es que Olivia tiene unas defensas Una barrera que no se puede pasar Y no sé en qué consiste Abuelo ¿Estás enamorado de ella? Enamorado Enamorado como se puede estar enamorado de mi edad Buenas noches Ah, buenas noches Buenas noches Oye ¿Tú sabés qué es lo que está pasando? No Él tiene que haber echado la culpa de algo a la mamá Cómo él está tan por encima de los defectos de los demás Hasta mañana Hasta mañana ¿Aló? ¿Quién? Gata, te pedí por favor que no me llamaras aquí Sí, sí, sí Yo también quiero verte Pero hoy no puede ser No Ya, por favor Ten paciencia Sí Sí Sí, sí, sí Sí, te llamo mañana Sí, yo también Yo también Chao 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 y 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 No, mamá, vas a seguir hablando por teléfono Ay, pero ¿por qué? ¿Acaso está prohibido? No, porque cuando tú agarras el teléfono y no lo sueltas nunca ¿A quién vas a llamar? Al Willy Ah, mamá, ¿sabes qué? Me parece el colmo que tengamos que llevarlo a almorzar el domingo a la casa de la Cintia ¿Y con quién hablaba la señora? Con una amiga ¿Con qué amiga? La señora Chepita Ah, así que ahora ella está en Santiago Bueno, no sabría decirle porque ahora no se distingue la llamada de Santiago ni de larga distancia Mire que esa de teléfono ahora usted, ¿ah? Gracias, Juana ¿Sabes lo que pasa, Carla? Que a veces hay mujeres que te envían señales pero que son medias como wichiwachi, ambigua O sea, que no es claro Las italianas no ¿No? Cuando mandamos una señal es bien claro O sea que yo no estoy equivocado ahora ¿Qué sé yo? No sé, porque estoy sintiendo una señal que... A ver, ¿y qué dice la señal? La señal dice... No, no estoy equivocado, ¿no? Carla, Carla, lo que pasa es que a veces uno siente cosas e interpreta cosas, sentimientos Pero son sentimientos, ¿entiendes? Estoy equivocado, ¿no? ¡Qué bueno que llegaron! ¡Los estaba esperando! Un ratito corto nomás porque yo mañana tengo pega y me quedo dormido No, no, cortito, cortito Además que a don Renan nos invitó a comer y comimos tanto y yo ya tengo sueño No, no, aquí se le va a quitar el sueño, ya Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Ya baila, ya baila, ya baila Baila, baila, baila No tiene problemas Ay, pero tú tampoco tienes problemas, pues Alfonso Entre esa desgracia de la cenil tan desuelta por ahí, voy a tenerte Pero, ¿qué pudo decirle tan grave a Bernardo, ah? No, es una equivocación tan grande, Fernanda, pero tan grande Pensé que podía jugar con Sarita sin que pasara nada Pero tú estabas enamorado de ella, ¿no? Sí Sí Entonces no fue un juego, pues Fue un juego porque a ella le gustaba jugar al misterio A ella siempre le gustaba estar ahí, al borde del precipicio, ahí le gustaba estar Yo tan estúpido voy a esa maldita fiesta esa noche Pues claro Tuve miedo Fue incapaz de reconocer que había ido En fin Pero no me puedo pasar toda la vida pagando por esa mentira, Fernanda, no puedo Yo también me pudo ¡Gracias! No se le vaya a hacer tarde No tengo sueño Pero mañana, cuando se le levante Le va a bajar todo el sueño Y eso es trágico ¿Me estás echando? No Te estoy cuidando No se queda hasta muy tarde, niñitos Miren que el camino no se puede quedar dormido Tranquilo cuando sabe que hay gente en la casa No se preocupe, cinco minutos y me voy Pero que sean cinco minutos, Ponell Porque me dijiste lo mismo hace media hora Y todavía estás aquí Buenas noches Oye, sé que hasta había pensado De repente cambiar de trabajo Eso no es fácil No, sí sé que no, pero con la pega que tengo Con los horarios y el sueldo No se puede pensar en nada serio ¿En serio como quién? No sé, como conocerme un poco más Y casarnos Porque estuve hablando con los papás Y en la casa no hay espacio para que vivamos No, y aquí tampoco Entonces yo pensaba que con un trabajo mejor Pucha, podríamos arrendar por mientras o sí Un departamento, un ambiente Y imagínate, podríamos hasta postular al subsidio Quédate calladito Ya pasaron los cinco minutos Oye, Rodolfo, ¿dejaste plantado tu equipo? No estoy cómoda para estar pensando en eso ahora, Sinte ¿Y qué van a hacer sin ti? Lo que hacen siempre, no me reemplazan Ah, ¿no eres el mejor entonces? Como tú me decías Oye, Rodolfo, te haría bien ir Así dejarías de andar con la cara de tres metros pensando en la lisita Elisa va a volver conmigo Yo sé cómo hacerla volver ¿Y para qué? ¿Para qué si ella no te quiere? También voy a hacer que me quieran Por Dios, parece que en esta casa No hubiera otro tema de conversación que no sea elisa Ah, y fuiste muy desconsiderado, hijo Pero muy desconsiderado al invitarla mañana aquí a la casa Conozco a Alfonso desde que era un muchacho Me había gustado estar de buen humor para conocerle a su novia Pero con el lis aquí ¡Ah! Nil, despiértese, mi hijito Hace una hora que debes estar ya en el gimnasio ¡Ya! Levántese Hasta tu papá te vino a despertar hoy y nada Yo una vez Ahí está la hora, mi hijito, en el despertador Mira, mira Ya ¡Uy, la hora aquí es! ¡Ya, pues! ¡Levántese, pues! ¡Uy! Yo quería hablar con el ruso Para trabajar medio tú, una nomada Bueno, levántate entonces Oye, ¿a qué hora es el almuerzo? Como a la una Ya, levántese Yo lo voy a pasar a buscar después Ya, levántese, levántese Oye, venga, 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 venga Reganos ni un rato Ya, ven, ya, ya, ya ¿Sabe qué? Sí Creo que encontré la mujer de mi vida La Lisa es la mujer de mi vida Después de usted Oye, pero qué milagro he levantado tan temprano No me hables muy fuerte que no dormí nada ¿Por qué? ¿Qué le pasó? La Valentina que me llamó toda la noche con teorías nuevas y más teorías nuevas y más teorías nuevas Sabes que yo estoy empezando a encontrarle razón a la pobre La tienen aturdida con tanta cosa Yo le voy a quitar el aturdimiento de una sola vez Pilar, tú eres una productora Y sabes perfectamente que oportunidades como esta se dan una sola vez en la vida Yo no la voy a dejar pasar Y yo no la voy a dejar escapar Buenos días Don Juan José, por favor ¿Está excitada? ¿Que si estoy aquí? Digo, si tiene cita, si está citada Ah, claro, sí Bueno, supongo, sí Tenemos que trabajar juntos, ¿no? ¿Nosotros? No Juan José y yo Un momento Le voy a avisar al señor si la voy a recibir Bueno Disculpe, señorita, no sabía que había visitas Pero Margarita, por Dios, yo no soy una visita en esta casa ¿Y avisaron a don Juan José? Sí, sí ¿Le ofrecieron alguna cosita? ¿Quiere beber algo? No, pero no importa, estoy bien, no tengo ganas de tomar agua, gracias ¿Va a creer, señorita, que cada vez que entro a este salón Me parece que voy a encontrar a Missa Luisa sentada en alguna parte? Y no soy solo yo Toda la casa la recuerda El señor la va a recibir en el comedor Ya, muchas gracias Bueno, Margarita, un ratito seguimos conversando Por aquí Gracias Hola Hola Oye, cada vez que venga voy a tener que pasar por esta ceremonia No, no va a ser por mucho tiempo Seguramente algún día esta casa va a desaparecer Bueno, la idea es que hagamos un plano donde estén todas las personas que fueron invitadas a esa fiesta Bueno, empecemos Ah, sí Hacía mucho calor, señora Yo más de una vez me he preguntado cómo la gente soportaba las máscaras con el calor que hacía Pero, ¿cómo estaba la fiesta? ¿Cómo lo estaban pasando? Bueno, yo no estaba invitado Pero algo habrá visto, ¿no? Sí, claro La gente parecía estar pasándolo muy bien ¿Y usted cuándo, cuándo fue la última vez que vio a Sara? Fue cuando le cantaron el cumpleaños feliz Yo me acerqué al grupo Ella estaba en el segundo piso, en un balcón Me hizo un saludo con la mano Me tiró un beso ¿Y su... su mujer y su hijo también vivían en esa casa? Sí, claro, atrás, en la casa de servicio ¿Y esa noche estaban ahí o estaban durmiendo? El niño estaba... estaba durmiendo Adelia tenía que ocuparse de la cocina ¿Sabes, señora? Yo ya le conté todo esto a la policía Discúlpeme, discúlpeme, Gastón No, no es por molestarlo que se lo pregunto tanto Yo he leído muchas veces estas cosas en los diarios Pero... pero no es lo mismo escuchárselas a alguien que estuvo ahí Alguien que le tenía cariño a Sara Gastón Tú eres una de las pocas personas decentes que conozco No me presionas No me persigues No me haces preguntas No me molestas Me ayudas en todo lo que te pido Gastón Querido Gastón Ella no era una niña fácil, señora Sino que yo diría más bien todo lo contrario Se han dicho cosas muy feas de ella Bueno, pero también podrían decirse cosas muy bonitas, ¿no? ¿Estaba enamorada de Renan? Si usted me perdona lo que yo voy a decirle, señora Yo creo que ella estaba más enamorada del amor Que de los hombres Era tan bonita Tan simpática Y ella lo sabía Por eso Le gustaba hacerle sentir Lo linda que era Sí, pero a mí me encanta Cuando el Renan habla de Lazarita Porque, no sé Uno se da cuenta que la quería tanto Que no la va a olvidar nunca Aunque pasen los años a ver No la va a olvidar nunca Vale, y lo que pasa es que todo el mundo Olvía Si tú ya te vas a dar cuenta Mira, en 15 días más Ni te voy a acordar de mí Fíjate Uno jala Para no sufrir Ya paga en mí Para no sufrir, oye Así que Dime tú ¿Qué hombre en esta vida merece Que uno agarrame Echar la grima así, oye? Ni uno Yo creo que a mí me duele Desde que yo escucho Que todo en esta vida Es una cuestión de oportunidad ¿Entendés? Y el niño nunca me dio Una oportunidad en serio Nunca En todo el tiempo Que estuvimos juntos No, está Gracias Gracias a ti Nos vemos, Chaita El Renan me dijo Que mi día libre Me va a llevar a conocer La tumba de Lazarita ¿Te gustaría ir conmigo? O sea, no, no, no No hay que quitarme mal Poco, Mario Porque, o sea A mí como que las tumbas Me tiran para abajo Fíjate, tú y yo Preferirían acompañarte A su silla Bueno, entonces Vamos solito Ya Cuidado, sí Que si yo le digo Que tiene que dejar De meterse en lío Es porque tiene que dejar De meterse en lío Cada cual tiene que arreglar Su propia vida, mi hijita Yo no la voy a abandonar Cosas que se dicen Que se dicen Y que se hacen Yo lo voy a hacer Lo de Alfonso ya está hecho No tiene remedio Pero ¿Por qué seguir mañana? ¿Por qué? Por el simple detalle De 20 millones de pesos Fíjese ¿Le parece poco? Ahora, si su novio Me hace un chequecito Por la misma cantidad No me arruine la vida Madrina Yo quiero a Alfonso Lo quiero mucho Y se van a casar Y van a ser muy felices Pero haga memoria Fernanda Haga memoria ¿Quién fue la que me metió en esto? Quédate tranquila Chiquilla Si es fácil Mira, la gente Cuando tiene miedo Hace cualquier cosa Y así están las cosas Tu marido es un tonto, Teresa No, está confundido Mira, cuando el mal se pega, Bruno No hay cómo sacárselo de encima ¿Pero cómo le va a hacer caso a un anónimo? Bueno, pero no son solo los anónimos Pero de todas maneras Puesto a interpretar Se puede interpretar cualquier cosa Siempre Bueno, razón de más Para que mañana tengas mucho cuidado en la casa Mira, de repente tú haces unas bromas Ya Ya, mi gatita No se preocupe Mañana Le voy a portar como un querubín Oye Levántate la hora, Tito Así estás durmiendo Así no vas a llegar a ninguna Comparte la vida Oye Oye El del billete largo está allá afuera Dice que tiene cinco minutos Para verte porque tiene trabajo ¿Quién llegó? O sea que conocí a mucha gente Con billete largo El único que conocí es Rodolfo Y apúrate Mira que tu mamá Me tiene con la cabeza así De tantas cosas Que me pide para el almuerzo Yo le invitaría a almorzar Pero viene un matrimonio amigo Y... No se preocupe, señora Eunice Sabe que yo de todas maneras no puedo Porque me va a creer que tengo que ir a jugar un partido de fútbol Es un campeonato a beneficio de unos jóvenes que están en rehabilitación Uy, en la parroquia estamos haciendo un trabajo muy parecido A lo mejor usted nos podría ayudar Lo que usted me pida, señora Eunice Oye, patroncito, tenés que esperar a la niña un ratito que se está vistiendo Ya, un refresito Bueno Florita, por favor, trae un refresco Oye, por lo poco que tengo que hacer Oye, ¿sabés una cosa? Me tienen la cabeza loca Con el famoso almuerzo ese Me piden una cosa u otra cosa ¿Sabés cuánta gente viene a almorzar? No Tres gente ¿Y sabés para cuánto están haciendo asado? No tengo idea Para trescientas gente Trescientas personas Eh... Disculpa si te hice esperar mucho No, está bien Bueno, yo voy a ir a revisar la carne No Gracias, señora Eunice No se vaya a pasar ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? Yo también ¿Quién viene a almorzar? Mili y sus papás Parece que no es serio Toma, patroncito, tu refresco Perdona la mano Gracias, Florita No sé qué pensar De tu mirada Yo Venía Bueno, si no tienes nada mejor que hacer Te venía a invitar a que fuéramos a comernos algo en la noche Después que fuéramos a bailar Si no tienes nada mejor que hacer Y como amigo, se entiende, ¿no? ¿Te parece? Estoy de acuerdo Busco mil razones para unir Hola, uniría adelante Pasa ¿Qué le pasa a tu hija Irene, oye? Casi me quebré el brazo haciéndole señas y no me contestó Mira, hay muchos problemas en esta casa, Olivia No solo en esta casa, David Y hay que reconocer que parte de esos problemas es culpa tuya ¿Por qué? ¿Qué hice? Bueno, porque seguramente encontraste muy entretenido enviar anónimos Oye, no menosprecié mi inteligencia, Joaquín Yo no lo encontré entretenido, lo encontré necesario, que es muy distinto Y la realidad demuestra que tuve razón Porque ahora se están destapando muchas cositas Sí Oye, ¿quieres tomar algo? ¿Un café? Bueno Mira, Olivia Para vivir en paz con la gente Luzmira, tráigame un café, por favor Hay que confiar en ellos Totalmente de acuerdo, Joaquín Y justamente porque yo no confío en Bruno Fue que mandé esos anónimos Bueno, pero Verónica parece que sí Oye, es que Verónica confía Porque ella es una persona absolutamente rara Imagínate tú Siempre ha sido así Ella no enfrenta las cosas No enfrenta las realidades que le está mostrando la vida Cuando era chiquitita yo la llevé al colegio El primer día que la llevé Y era mi colegio, Joaquín O sea, era la misma monja que ella conocía Desde Guagua que yo la llevé, ¿no? Ella conocía a todo el mundo Sin embargo, entró Y se quedó como estaca en la puerta Ni entró Ni corrió para afuera gritando Mamá, mamá, sácame de aquí No Eso la retrata cuerpo entero Esa es la Verónica Pero yo venía de muy buen humor No seas latero Mira Encontré las vacaciones ideales para... Sí Aquí está Cuando me lo dicen a mí me carga Qué cara que tienes hoy, ¿eh? Se me pasó la mano con el whisky anoche ¿Celebrando? No, todo lo contrario ¿Qué es, Bernardo? ¿Qué pasa? No es bueno quedarse con las cosas dentro ¿Qué es? Hay cosas que no se pueden contar, Bruno ¿Algún problema con Irene, con Greg, con Joaquín? ¿O será algún problema con Zenilde y los tranques? Te agradezco tu preocupación, pero... Prefiero no hablar del asunto Y a propósito ¿Qué estás haciendo tú un día sábado aquí? Ah, viene por lo de la campaña de fotos Harto buenas Harto buenas Mándale un regalo a Juanjo Unas botellas de whisky, hermano Sí Sí, se las hago llegar ahora que voy a salir Bien, te dejo Bernardo No sé lo que te pasa, pero... Nada es tan terrible Te lo digo yo que me han pasado unas cuantas Nunca, nada, es tan terrible El rollo lo hizo mi familia A ver, pero alguna razón tendrás, pues, Nicolás, o están inventando este cuento Bueno, toma un poco ¿Hay que llamarte un poco? Bueno, a un poco Nada más Ah Bueno, pero vamos a conversar como dos personas adultas Bueno, a un poco más que un poco A veces a esto A esto ¿Por qué lo haces? Porque me ayuda ¿Te ayuda? ¿A qué? A tener menos miedo A sentirme más seguro A pasarlo mejor Y a no desenchufarme de mis amigos que también Todos Tú eres inteligente, Nicolás ¿Estás consciente del riesgo que estás corriendo? Ninguno Yo controlo la situación ¿Y hasta cuándo crees tú que puedes seguir controlando la situación? Dime ¿Hasta cuándo? Hola, gatitas Hola Hoy me siento una gata bastante magullada, te voy a decir Estuve tratando de averiguar qué pasa con Bernardo ¿Y? ¿Te dijo algo? No, no me dijo nada Dice que no puede hablar Me está haciendo la vida imposible ¿Tú crees que tenga algo que ver con su netla? También he pensado en eso Bruno No sé qué hacer No hagas nada Hasta estar segura que no te vas a equivocar Me he equivocado tantas veces Sí Sí, yo también Así que lo mejor es esperar a mañana a ver qué pasa A ver si las cosas se aclaran Yo no sé si sea capaz de ir al almuerzo de Teresa Tienes que ir, Irene De lo contrario sería como firmar un certificado de culpabilidad Hola Valentina Valentina ¿Cómo está la Valentina? Ah, sí, ¿dónde fue? ¿Fue a trabajar con Juanjo? Ah, ese sí que está bueno Sé que se están juntando a mis espaldas ahora Ah, no sé Pregúntale a ella Sí, a eso vine a hablar con ella ¿Se puede saber dónde están? ¿En la casa de Juanjo o en la oficina de Juanjo? No sé Ay, estás colaborando altopoco, Bárbarita Oye, Bárbara Y además no tengo por qué colaborar contigo Fíjate, estoy harta de esa película, si querés saber Y harta de Valentina Harta de Juanjo Harta de todo el mundo ¿Algo más? No, nada más Hola O sea, pero Tú estás como diferente hoy día ¿Será porque no me he arreglado todavía? Pues eso quiere decirme, ¿no es cierto? Y tú tenías piernas, ¿ah? Oye Juanjo Mira La cosa está más complicada de lo que yo pensaba Sí, bueno No, en realidad porque tu sobrino no está consciente del problema que tiene Y eso es el primer paso para que todo esto se convierta en un desastre Mira, yo creo que necesita una terapia Pero sobre todo mucho cariño y un rayado de cancha claro Bueno, está bien Sí Chao, Víctor Sí Bueno, espero Chao Permiso, señora Sí, dígame, Gastón ¿Se acuerda que usted me dijo que no me iba a necesitar? Sí, es cierto Me puedo retirar entonces Puede retirar Gracias, señora Gastón Antes que se vaya, quiero decirle que Mire, si le pregunto tanto acerca de lo que pasó No es para remover su pasado Lo que pasa es que yo necesito saber qué es lo que pasó Cómo pasó y por qué pasó No, está bien No se preocupe, sí, sí yo entiendo, señora ¿Se acuerda que yo le dije que me iba a ayudar? ¿Queriendo o no queriendo? ¿Sabe? Todo lo que yo le he dicho Y lo que le diga Por la memoria de la niña Que quede entre nosotros dos Que no vaya más allá Oye, Willy Hablé con el ruso Y me dio permiso para irme a las doce ¿Pero cómo? Si llegaste a las diez de la mañana Bueno, pero es que me quedo dormido Si tuve que hablando con la Lisa hasta tarde o noche Mira, conversa a otra hora, hijo A otra hora tenés que conversar Vale, pero me puedo ir, ¿o no? ¿Pero para qué me preguntáis si te voy a ir igual? Así que queda Hola Ah, qué rico Gracias Bueno, ¿y cuál es el apuro en que te vayáis? Nada, pues que mis papás van a ir a la casa Los papás de la Lisa Y nos vamos a juntar a almorzar allá Págame después, Willy O va a andar loca ¿Qué le pasa a esa chica, compadre? Anda siempre igual Viejo Si lo que tenís de bruto Lo tenís de bruto Y no se te va a quitar nunca Eso es lo que pasa Fantastísimo, fíjalo Sigue la Gilda ¿Cómo estás? Ay, muy bien ¿Necesitas algo? No, nada, gracias Oiga, ¿y... Lanita, cómo estás? Regio, fíjate Sabes que está tan llena de compromisos Que apenas la veo Qué bueno Qué bueno que lo haya tomado así Ya, nos vemos Ah, ¿por qué no me consigues un jugo Con esa niña que andaba entiendo, ¿ya? Sí Gracias Hola Por favor, creí que iba a tener que esperarte hasta las 3 de la tarde Soy un hombre ocupado Estuve una mañana muy difícil ¿Qué pasa? Sí, mira, Rafael está furioso A él no le suele pasar muy a menudo Pero ahora es distinto ¿Por qué? Yo te protegí hace 10 años, ¿te acuerdas? Tentita, ¿cómo podría olvidar algo así? Bueno Ahora necesito que me devuelvas la mano Está bien, tiene que hacer Así que vas a salir con Rodolfo Sí Me invito a comer ¿Y Nil? Ay, mamá, por favor ¿En qué siglo vives? Claro, estoy enamorada de Nil Pero eso no implica que sea su esclava No sé, su prisionera ¿Qué tiene de malo que salga con un amigo? A comer y a bailar ¿Ah? ¿A bailar también? Ay, mamá Por favor Oye, ya se acabó el tiempo en que las mujeres Lo único que teníamos que hacer era mirar al marido Y además, ¿qué tiene de malo que yo tengo un amigo? ¿Ah? Tú sabes de malo que tiene de malo, Elisita Nada Él sigue enamorado de ti Además, muy feo para Nil que salgas con otro Mamá Rodolfo No es otro Discúlpenme, señoras Pero ¿No habrán puesto la carne con mucha anticipación? Bueno, es que hay gente a la que le gusta bien cocida Y yo no sé los gustos de ellos Oye, ¿la Florita ya está haciendo las ensaladas? Parece que no Ay Ojalá que no te vayas a arrepentir, pues, sobrina ¿Ah? Tío Prepárate, porque seguramente esta noche te voy a ir a ver al Champaña Rodolfo me invitó Sobrina inteligente Aún pudo ver mi nombre en las marquesinas de colores ¡Farid García! ¿Sí? Farid García ¿Cómo te veo? Bien, bien ¿Y no te vas a poner corbata? No, con este calor no Está bien Oiga, mijito Yo voy a ir nada más que porque usted me lo pidió, ¿ah? ¿Y por qué la agarró con la Elisa ahora? No, el problema no es con la Elisa, mi amor El problema es con usted ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo anduviste tú con la Marley? Bueno, como tres años más o menos Y con la Ana No me acuerdo Ya, pero ahora es cuestión de tiempo, entonces No, mijito Es cuestión de responsabilidad Mire, yo entiendo cuando alguien se enamora Yo también entiendo que no se pueden mandar los sentimientos, mi amor Pero tú no nos vas a arrachar con tu papá el almuerzo con esta gente Para salir en 15 días más Diciendo no quiere ¿Conociste a otra? ¡Hola! Me echo una lavadita rápida Me cambio ropa y salimos al tiro Tengo el auto al frente Quiero informarle, joven, que en cuatro cuadras a la redonda Se siente el olor a colonia Sí, señora, a colonia En cuatro cuadras Cuatro, ¿ah? Amor, qué sorpresa me dieron Me dijeron que estabas aquí esperándome Hace rato ¿Bien? Sí, fui al gimnasio que me recomendó Irene Sí, me podrías haber dicho que te habría acompañado Ah, lo que pasa es que fue de apuro, no pensé en eso Me encontré con Gilda ¿Sí? ¿Y qué cuenta? Lo de siempre, los problemas Venga, mi amorcito, venga Parece que es una mala racha que nos ha caído a todos encima ¿Sabes que estuve hablando con Bernardo y parece que es imposible impedir que hagan esa película? Bueno, fue lo mismo que le dije yo ¿Pero sabes una cosa? ¿Podríamos conseguir leer el guión primero? Sí Sí, es una buena idea ¿Sabes? Yo me ofrezco Sí, me ofrezco a conseguirlo ¿Cómo se llamaba la guionista? Valentina, ¿verdad? Así es, pues, Barbarita Desde que nos conocemos con tu hermana No hacemos más que pensar en la gran película que íbamos a realizar juntos Tienes que entender a mi hermana Es que ella tenía muchos problemas Ay, yo no Yo no tengo problemas Yo también tengo problemas Lo que pasa es que un profesional Es un profesional, pues, Barbarita Ay, no me digas, Barbarita Me carga Me carga que me digan, Barbarita Bueno, está bien Pero estamos de acuerdo en que hay mucha gente que tiene muchísimo talento Y nunca, nunca tiene una oportunidad Sí Ay, pero no te pongas deprimente Mira, son la una de la tarde No te pongas deprimente Barbarita, escúchame, escúchame, por favor Puedo contar con toda la plata que yo quiera Tengo entre mis manos la historia del siglo ¿Y qué es lo que hace tu hermana? ¿Qué es lo que hace tu hermana? Contéstame tú ¿Qué es lo que hace tu hermana? Nada Ni siquiera se preocupa del guión Oye, tanto como que no se preocupa no iría yo, ¿eh? Yo la veo bien preocupada Escúchame bien Mandamos un proyecto y nos dijeron que no Y estoy seguro que nos van a rechazar el segundo también Y yo Bueno, yo Yo no soy un director muy conocido En Chile, por lo menos, ¿eh? Completamente desconocido, pues, Alex Qué divertido Oye, no me había fijado nunca Cómo se ponen los ojitos a ti cuando te ríes A lo mejor no me has mirado mucho Sí, pero fíjate bien, Valentina Sí, en eso estoy Bien, bueno, cualquiera de los invitados puede ser culpable Pero, ¿qué pasó? En la primera investigación se descartaron las mujeres Y se pensó que había sido un hombre, bueno, por razones obvias, ¿no? No tan obvias Sí, porque Lazarita podría haber tenido una historia por ahí, ¿no? Sí, puede ser Lo que a mí me confunde Son los motivos por los que la mataron Motivos, pero hay varios Puede haber sido rabia, venganza, celo ¿Tú eres celosa? Depende ¿De qué? De lo insegura que me sienta Yo pensaba que tú te creías irresistible Es que el único irresistible eres tú, Juanjo Y no lo soy Permiso Gracias, Omar Gracias Omar, ¿sabe? Podría traerse un par de sanguchitos De jamón, queso ¿Sí? Sí Mortadela, queso Pero dime, Olivia, ¿por qué tenemos que hacer todo este trayecto? Bueno, porque ahí está el casino, ahí está el casino Pero la quiero jugar todas las noches Ah, hola Hola, sorpresa, estoy aquí Sí, ya veo Estamos planeando un viaje al Caribe Pero me ha costado mucho convencerlo Oye, que las vacaciones no son para descansar Son para divertirse Yo necesitaría unas vacaciones para descansar Y a propósito, me voy a descansar No creo que almuerce con ustedes Oye, no me mires así Yo no tengo la culpa que tu hija ande todo el día en la calle Pobre hombre, como lo tiene Oye, ¿y qué más te dijo? Que volviera a hablar con ella Ah, ¿y vas a ir? ¿Y para qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Pues, Nicolás, mira Yo a la edad que tengo Conozco montones de curahuillas Pero lo tuyo es una desesperación Y eso no es una cosa sana ¿Y tú también? Ay, bueno, pero yo te digo estas cosas Porque te quiero, pues, chiquito ¿Sabes? A veces envidia el Greg Haber pasado un año entero lejos Sin que nadie lo esté apestando Durante las 24 horas del día Pero yo te lo digo por tu bien Vas a ir donde la señora ¿No es cierto? Sí, di que sí Y si no lo haces por mí Hazlo por mi, sea Luisa Margarita, Margarita ¿Y Greg, pa, en qué está buscando ese señor? No sé Quiere saber cosas de su papá ¿Y por qué no se las pregunta el tío Bernardo? Vas, tú sabes que el tío Bernardo es especial Lo trata pésimo ¿Por algo será? Greg dice que Después del crimen de los tranques Su papá cambió Qué raro Bueno, a lo mejor La señora que estamos buscando Nos dice algo ¿Y cómo se llama? ¡Eleonora Camargo! Ya, periodo Contento Fui a jugar ¿Cómo te fue? Jugué cinco minutos ¿Y sabes lo que he sacado en tu este último tiempo? Tres patas en la canilla Una en el traste Y una media pata en el alma Arrilla el ánimo, Rolo ¿Qué le pasa a tu hermano? El Isa Isa, Isa, Isa Hola, ¿la señora Eunice estará? Si está, pasa nomás ahí Siéntate Permiso Bueno, pero Si, siéntate nomás Mi papá ¿Cómo está caballero? Siéntate nomás Patrona Llegaron los que vienen a comer Señora Eunice Don Camilo Mi papá ¿Cómo están, señora? Mucho gusto El gusto es mío, señora Muy bien Vamos, señora Mi marido Mucho gusto Mucho gusto Así que usted trabaja en un taxi Sí, estoy haciendo ahora, Susi Un trabajito en una casa particular Mucho gusto Bueno, ahí Lelisita no necesita presentación ¿Cómo estás, mijita? Bien Mucho gusto Mucho gusto Es bonita, ¿eh? Es hermosa Muy bonita Oye, usted es bastante joven, ¿eh? Claro, por lo que me había contado Neil, no sé, me lo había imaginado mayor No, no, sabe usted, uno tiene ya sus años, ¿no? Por favor Siento en su plazo Usted me ha visto tan bien Gracias Gracias Siento Ah, él lee mi tío Está bien Tenemos nombres así raros porque mi mamita era tan novelera, libro que caía en sus manos Libro que se devoraba, pero así nos puso un nombre Y a mí me gusta leer hartazo también Claro, y como están de caro los libros, ahora uno no puede comprar ni uno Claro, es que no lo han sacado del IVA Encantado de conocerlo, señor Mucho gusto Encantado, señora Mucho gusto Hola Oye, señora ¿Se van a tomar el pisco a Fuerita o aquí adentro, mejor? No sé, ¿cómo usted prefiera, señora Adelia? No, no, dígame, Adelia no más No, está rico, aquí está pequeño Aquí, Florita, por favor Sí, a mí Sí, a mí Ah, sí, mi linda Pero es que hace mucho frío, mi amor Ah, es que todavía no me has podido ir, pues, mi hijita, porque tu papá no me ha mandado la plata Yo no sé quién va a pagar esa cuenta el teléfono, realmente Oye, mi amor, te cuento Fíjate que voy a trabajar en una teleserie Ah, no, mi amor, de protagonista, ¿no? Porque la protagonista tiene que ser jovencita Mamá, ¿dónde es tu teléfono? Ay, qué tesoro, mi amor Yo soy joven, es cierto, pero jovencita no, pues, mi amor Sí Ya, linda Eh, ya Te voy a tener que cortar, mi amor Un beso inmenso, inmenso Y cariño a tu papá Te llamo otra vez Chao, mi vida Adiós, adiós Es increíble ¿Ustedes pueden concebir que a esta niñita se le olvidó el castellano? No, a nadie se le olvidó el castellano en un mes Bueno, pero ¿cuándo vuelve esta niñita? En marzo, como siempre ¿Ah, sí, ah? ¿Y es cierto que le cayó una fortuna encima? Bueno, fortuna, lo que se dice fortuna, no, pero es una platita bastante buena Y ustedes pensarán cambiar de aire, ¿no? Cambiarse de casa Mira, mi mamá quiere vivir en un penthouse Yo en la planta baja y la noemita quiere una casa con jardín Y como la Valentina cambia siempre de opinión, en realidad no sabemos lo que vamos a hacer Por mí no se preocupen en todo caso, ¿ah? Estoy súper bien donde estoy ¿Se fue, Olivia? Recién Arrastró al papá del jurídico Esa mujer nos ha hecho un daño espantoso Bernardo, vamos a tener que empezar a olvidarnos porque parece que el papá está realmente interesado en ella ¿Tú olvidas con facilidad? ¿Qué quieres decir? Lo que dije Bernardo, nosotros vamos a tener que hablar No sé si podremos hablar algún día Pero yo te entiendo No creas que no te entiendo Y no te juro Mamá, ¿me prestas el auto? Sí No me tambuya, quiero dormir un rato Bernardo ¿Qué pasó? No, no lo sé, no sé Me quedaría pero tengo un ensayo No, no te preocupes, ándate nomás Ya pasó, fue un mal rato Ándate, ándate a tu ensayo Qué amoroso Qué amoroso Qué amoroso Qué amoroso Qué amoroso Este cabrón va a llegar un eco Oye, así que tú no vas al sur Estás loco, me pasaría mal eso si fuera Te dio fuerte Siempre, siempre me da fuerte Me alegro por ti Y toca a sus lujos a conocer luego Es más Mañana mismo lo traigo No te creo Mañana mismo traigo al aire Qué raro que el Greg no haya llegado Porque ya es la hora Siempre hace lo mismo Siempre La situación en tu casa no se ha mejorado con la muerte de tu abuelita Todo lo contrario, Sintia Pero hay tantas cosas, ¿por qué no venden algo? Parece que van a vender todo ¿Y eso te da pena? No sé Supongo ¿Y qué es lo que más te gusta de tu casa? El salón de baile Eso es lo que más me gusta Claro que hace como 30 años que nadie la ocupa Pero donde me siento más cómodo Es la pieza de los cachureos Ay, yo sabía Es lo más bonito Oye, mira, yo en realidad me aprendí súper bien la obra Pero no sé si la van a entender Ay, ¿cómo no la van a entender? Si es para niños Y los niños entienden todo Bueno, pero cambiamos de tema ¿Tú estás pololeando? No, ¿por qué? Pero debes tener harto éxito No A ver, ¿eres muy regodión o muy cachetón? Lo que pasa es que tengo mala suerte con las mujeres, eso es todo ¿Ah, sí? ¿Y por qué? No sé, algo pasa en el camino y después quedamos en nada Oye, ¿y hace cuánto tiempo que estás en nada? Hace como cuatro meses ¿Y quién fue? Con una compañera del puro universitario Bueno, como sabes, a lo mejor en el sur tienes más suerte A lo mejor con una sureña O con una santayina también Lo siento, lo siento, pero no puedo llegar Nada personal, pero yo me tengo que retirar Un hemorragio, un hemorragio de placer haberte visto Y es cosa de oportunidades nomás Porque yo estuve muchos años buscando trabajo ¿No es cierto? Ahora está en el Club Champagne Justo esta noche nos tienen invitados al Camilo y a mí Porque va a animar ¿No se animan a ir con nosotros? ¿Y cuánto tiempo que nosotros no salimos? Bueno, es que cuando uno trabaja también Yo tengo que levantarme todos los días a las cuatro de la mañana Sí, porque si me acuesto después de las nueve Al día siguiente no sé qué hago Lo que pasa es que la vida es muy dura, ¿no es cierto, Camilo? Muy dura Y se torna mucho más dura cuando uno comete alguna tontería ¿No es cierto, sobrina? También dicen que Dios aprieta, pero no ahorca Oigan, ¿saben qué? Yo estuve dándole vueltas a la cosa del trabajo Y llegué a la conclusión de que lo más lógico sería buscar Una pega con más plata, pero en el mismo mall Para no salir de ahí Podría ser Y hay que tener confianza, Anil, hay que tener fe Oigan, Anil, y dígame ¿Usted qué pensó cuando la atropelló a esta niñita? ¿Cómo que te atropelló a la Elisa? Un momento Su hijo entró contra el tránsito Sí, señor Bueno, pero ¿saben lo que pensé, Camilo? Que a las mujeres no hay que darles carne de manejar Porque mujer a la volante, peligro constante No, 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 no estoy tan seguro Dicen que las mujeres manejan mejor que los hombres Oye, anda sacando de tus cosas el vestido que querís que te planche Porque seguro que te querís colocar esta noche Un vestido elegante para salir a comer con el del billete largo Dejaste libre esa pasión reprimida Y el brillo de tus ojos se apagó Llegaste al límite en que mueren tus ojos En un mundo de mentiras bellas Donde reina los destinos paralelos Me encontré en el reflejo de los ojos bañados De profecías de muerte y condena Y si es lo que me espera hoy Entonces tomo posesión de esta ciudad Para transformar la culpa Necesito Cada medio ser la ciudad Sería muy vanidoso de mi parte Pensar que te arreglaste especialmente para mí Lo que tú tienes que hacer es poner un aviso en el diario Publicar de qué cuadro se trata Y quiénes son los pintores y punto Lo único que tienes que hacer es decírmelo Greg Estoy interesada en ti Y no se podría ahora reabrir el juicio Hacer una denuncia Tú ya sabes quién es el culpable, ¿no? Ya sé quién es el culpable, pero... No puedo hacer nada Leonardo, créeme No puedo hacer nada No puedo hacer nada Gracias por ver el último Gracias por ver el video